Porfa no me funen Problemas de ser negro Rápido Dame ese señor Dame el dinero, perra No me hablen ese tono de piel Buenos días, policía Me acaban de robar y... ¿Podría apetarme su teléfono? Sí, claro, ya te busco algo Le hice una broma, le hice una broma Oh, por Dios, voy muy tarde, voy muy tarde Disculpe, señora, ¿puedo ayudármela ahora? ¡Te denunciaré por acoso! Bueno, mejor me evito la denuncia ¿Qué se le ofrece, joven? Muchas gracias por traer mi auto hasta aquí, señor Se lo agradezco Policía, acaban de robarme, policía Oh, por Dios, qué felicidad Detenga ese auto robado, justo ahora ¿Qué diablos?